qué tal mis amigos buenos días seguimos con el proyecto del volkswagen pointer me acaban de llegar unos paquetes de mercado libre en este caso compré una palanca por mercado libre bueno con imitación madera entonces porque la que trae ya la base ya está muy muy mal y el pomo ya ya está un poco deteriorado entonces viendo cómo se va a hacer este cambiar el pomo actual normalmente como son de rosca se aflojan aflojan con cuerta en cuerda normalmente no sé cómo venga el el genérico que acabo de comprar la perilla como quiera la podemos seguir guardando nos puede servir quitamos pues nuestro forro como les mencionaba pues ya el aro ya estaba un poquito desgastadillo el forro pues ya demasiado sucio demasiado ya quemado por el sol por el paso del tiempo y muy 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 sucio pueden ver es uno de los pocos detalles que vamos a ir arreglando a este volkswagen pointer amigos espero que les que les vaya gustando lo que le vamos a ir haciendo no nada más es eso también compré lo que es la la base de aquí para el estéreo parte la vamos a instalar y es opcional si queremos el estéreo arriba o lo queremos abajo por el momento ahora tenemos el estéreo pero ahorita lo vamos a poner a ver qué tal bien bueno amigos ya que quitamos aquí nuestro nuestro como yo les recomiendo esa reserva de cada quien este si ya quitaron de una vez el forro aprovechar para darle una pequeña engrasada lo que es nuestro buje y a nuestra cebolla porque tienen que trabajar con un poquito grasa para para que nos entren los cambios un poquito más suaves en cuestión de deslizamiento aquí entonces yo les recomendaría aprovechar y echarle grasa en lo que es la parte de la cebolla para que deslice mucho mejor entre los cambios más más fácil ahí es todo el contorno y si pueden lo que es la parte del lo que es la parte del empuje también es importante que le echen que es donde resbala actualmente aquí donde está el resorte porque esto sube y baja entonces qué mejor que de una vez aprovechando verdad que está haciendo la maniobra aquí de quitar el forro pues de una vez no nos cuesta nada engrasar una vez aplicamos todos los cambios primera segunda tercera cuarta quinta y reversa verdad para que ya le podamos cerciorarnos de que la grasa ya esté lubricando perfectamente en todo bueno por consecuente lo que vamos a hacer ahora si va a ser instalar nuestra palanca ya una vez engrasado ahí pues continuamos lo que es una limpieza en el en el contorno para que se vea un poquito mejor no se vea tan se vea más presentable pues vamos a limpiar todo el contorno y una vez limpio pues procedemos a instalar nuestra palanca vamos a deslizar todo el forro hacia la parte de arriba de manera que únicamente entre nuestra nuestra palanca y si amigos también trae cuenta con su rosca en este caso estamos apretando vamos a ver muy 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 estética amigos ahí ya cuando llegue y con una vuelta más y estos dos amigos ahí ahí ya quedó completamente rígida ahora vamos a proceder a fijarla muy bien ahora ya podemos deslizar trae unos seguros entonces ya mucho cuidado de a la hora de meterlo ya asegurar que quede en una posición con el forro quede totalmente derechito vamos a poder proceder a ponerla porque ya una vez puesto ya no vamos a poder este modificar la posición del forro entonces asegurarnos de que quede totalmente derecha ahí parece que ya está en una posición con el forro y listo mis amigos ahí quedó ya perfectamente bien instala nuestra nuestro forro y se ve muy muy bien amigos la verdad es que la calidad de este producto es buena calidad y se ve muy muy bonita la palanca nada que ver con lo que con lo que ya traía anteriormente de forro ni de aro ni de aro ni de pomo el pomo como quiera no tiene nada malo aún está pues en condiciones pero se ve más más estético este que le acabamos de poner bien mis amigos pues aquí ya logramos instalar la la frente del esterio bueno la la carátula de el esterio de un din o doble din entonces como lo que les mencionaba ya saben ya opcional cuando compremos el esterio veremos si ve un estético arriba o abajo todavía voy a apostar la posición entonces ya ahí veremos cuando nos conviene mejor nuestra parte ya nos falta nada más conseguir piezas del relojito o cambiar en sí todo el módulo completo para que se vea más estético bien amigos ahora lo que sigue va a ser vamos a estrenar rejillas con orificio para faro de niebla y vamos a estrenar obviamente lo que es faro de niebla ahora se los vamos a instalar elegí los color ámbar porque le hace ver un poquito más estético y porque cuando le compremos las unidades nuevas de arriba van a ser en color ámbar también bueno amigos entonces vamos por el consecuente vamos a instalarlas bien mis amigos pues la segunda modificación que vamos a hacer va a ser reemplazar estas rejillas por rejillas acá en el orificio para el faro de niebla para que se vea más estético vamos a también retirar esta para fijarla bien porque se ve que está un poco salida de ahí y la vamos a lavar y posteriormente darle una pintada para que se vea más estético bueno amigos pues vamos a ver cómo nos queda bueno amigos pues como podrán observar ya ya finalizamos la instalación de los faros de niebla con las rejillas prácticamente las originales las que son de ahí ahí tiene el saco y todo perfectamente bien usamos unas luces color ámbar que prenden con las luces bajas como ven amigos espero que les haya gustado la manera en cómo quedaron esas luces y esa es la segunda modificación que se les hace a nuestro pointer modelo 2001 esperen en el canal vamos a seguir haciendo nuevas cosas ya arreglamos lo que son llantas, delanteras, discos y frenado delantero y por consecuente la instalación de la cajuelita para el estéreo que va a ser de un DIN ya la tenemos instalada y la nueva palanca que la otra estaba muy deteriorada bueno amigos espero que les haya gustado el video nos vemos en la siguiente no olviden suscribirse y hasta la próxima